Desde hace algún tiempo viene popularizándose la venta de piezas digitales de arte, que destacan por ser únicas, originales e imposibles de modificar. Muchos lo llaman simplemente criptoarte. Esto se debe a que su funcionamiento y origen se basa en la cadena de bloqueos de blockchain, al igual que las criptomonedas. A diferencia de las obras de arte que conocemos comúnmente, estas piezas de criptoarte puedes guardarlas en el dispositivo electrónico de tu preferencia. Puesto que es un criptoactivo, es susceptible de ser comprado o vendido, lógicamente en internet, y utilizando preferiblemente una criptomoneda como medio de pago. Todo muy interesante. ¿Pero qué demonios es un NFT? Como no es nuestro interés dictar una clase, solo diremos que es el acrónimo de Non-Fungible Token. En términos bastante simples, es un activo no fungible, es decir, es único. No existen dos iguales, y es imposible modificarlos. Son verdaderas obras de arte intangibles. De ahí que los multimillonarios, artistas y coleccionistas en general se estén sumando a esta fiebre por comprar y vender NFTSs. Hay mercado para todo, tal y como sucedió con las criptomonedas. Los NFTS están cotizándose muy bien, llegando incluso a ser considerados como una excelente inversión. Aquí te diremos el por qué. Presta atención a este ranking de los 10 NFTS más caros vendidos hasta la fecha. Probablemente en el momento que veas este video, la lista habrá cambiado. Así de dinámico es el mercado de estos criptoactivos. En la décima posición se ubica uno de los NFTS más alucinantes del conteo, lleva por nombre MetaRip. Este Non-Fungible Token es un video de unos 46.5 megabytes, que combina el signo de infinito y unas esferas metalizadas. Su efecto es totalmente relajante y cautivador. Fue emitido el 20 de marzo de 2021, y alguien o algo llamado PAC se adjudicó su autoría. Fue vendido en 904.413 dólares. El blockchain responsable de la emisión fue Ethereum. ¿Es este el NFT más barato del mercado? La respuesta es un rotundo NO. Hay piezas de criptoarte mucho más económicas. La pieza del puesto 9 es una foto excesivamente romántica. Esta criptoarte no es apta para gente anti-amor. Lleva por nombre Forever Rose. Esta fotografía simple y hermosa fue tomada por el artista digital Kevin Abotch. Fue vendida el 14 de febrero de 2018 alcanzando un precio de venta de un millón de dólares. Todo un acontecimiento en este negocio, sobre todo porque en ese año la locura de los NFTS no había alcanzado los niveles de la actualidad. Esta hazaña del artista Abosh y la plataforma de regalos Gipto fue reconocida como la obra de criptoarte más cara hasta la fecha. Cabe destacar que el dinero generado por esta venta fue donado a The Carter Dojo Foundation, a petición del artista. Esta fundación tiene como finalidad enseñar a los niños a manejar la tecnología, aprender programación y desarrollar su creatividad. En el puesto 8 encontramos a una de las obras más icónicas del criptoarte, cuya aparición en el ranking es muy común. Estamos hablando de las peculiares CryptoPunk. En este caso, la número 4156. CryptoPunk fue lanzado en 2017, siendo uno de los primeros NFTS de la historia. Creado por la gente de Larva Labs, un equipo de dos personas formado por los desarrolladores de software canadienses Matt Hall y John Watkinson. El proyecto se inspiró en las escenas punk de Londres, el movimiento cyberpunk y la novela Neuromancer de William Gibson, además de Johnny Mnemonic y Blade Runner, incluso en los artistas de música electrónica Daft Punk. La pieza 4156, que básicamente es un simio con una bandana, fue vendida en 1.25 millones de dólares, una cantidad exorbitante de dinero por una imagen generada a partir de un algoritmo. El valor alto de este CryptoPunk se debe a que es un simio y solo existen 24 de ellos. En este listado no podría faltar un videojuego, pero no uno cualquiera, sino el Axie Infinity, que es un juego coleccionable basado en Ethereum. En el ecosistema Axie Infinity, los personajes del juego se denominan Axies. Se trata de tokens no fungibles que posees y controlas. Puedes guardarlos en tu monedero personal, transferirlos a otras direcciones de Ethereum o tradearlos con otros jugadores utilizando un marketplace basado en blockchain. Aparte de Axies, el juego presenta ítems y tierras virtuales que también son tokens. En el séptimo lugar del conteo se encuentra un usuario llamado Danny, que vendió tierras virtuales del juego por 1.5 millones de dólares a otro usuario. Danny tuiteó, Esta es la mayor venta de tierra digital jamás registrada en la blockchain. Y claro, se llevó 1.5 millones de dólares a su cuenta bancaria. En la sexta posición nos encontramos nuevamente a los hijos de Larva Labs, en este caso el CryptoPunk 6.965. En este caso, el simio con sombrero Fedora fue vendido por 1.6 millones de dólares el 19 de febrero de 2021, venciendo a su antecesor el CryptoPunk 4.156. El primer tuit ocupa la quinta posición. No todo es criptoarte y venta de terrenos virtuales, también hay lugar para las redes sociales. El primer tuit en aparecer en la red Twitter fue creado por Jack Dorsey, el fundador y director de esta red social, que escribió Just Setting Up My Twitter, que en español sería algo así como Solo Configurando Mi Twitter. Fue vendido por 2.9 millones de dólares, por lo que se podría decir que cada letra del tuit tiene un valor de 145 mil dólares, aunque este dinero no fue a parar al bolsillo de Dorsey, sino a la caridad. Efectivamente, fue donado a GiveDirectly, una organización que provee recursos financieros a los más necesitados y sus iniciativas en el tratamiento y manejo del COVID-19 en el continente africano. En el puesto número 4 se ubica Crossroads, una obra que aborda uno de los temas más controversiales del 2020, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además de polémica, recibió 6.6 millones de dólares derivados de su venta. Su autor, Mike Wickelman, mejor conocido en el espacio virtual como Beeple, vendió su creación en el Nifty Gateway, un mercado de criptos online para obras de arte. Dependiendo del resultado de las elecciones, el NFT mostraba a un tron victorioso o uno totalmente abatido. En pleno 2021 ya conocemos el resultado. Seguimos con las obras pixeladas de Larvalabs. En esta oportunidad, tenemos a CryptoPunk 7804 en el tercer puesto. Los amigos de Larvalabs vuelven a la carga con este CryptoPunk, vendido el 10 de marzo de 2021 por la cantidad de 7.57 millones de dólares. El 7804 es uno de los 9 Alien Punks coleccionables. Se distingue de los demás por usar gafas oscuras, boina y una pipa humeante. En el lugar número 2 tenemos… adivina qué… Otro CryptoPunk, en este caso el 3100. Se vendió por 7.58 millones de dólares el 11 de marzo de 2021. Este coleccionable rompió el récord de ventas del 7804 ocurrido el día anterior. A esta altura, tenemos que mencionar que solo existen 10.000 CryptoPunks. Cada uno se generó algorítmicamente a través de código de computadora, y por lo tanto no hay dos exactamente iguales. Originalmente se lanzaron de forma gratuita y cualquier persona con una billetera Ethereum podía reclamarlos. Imagínate haber obtenido uno gratis. Hoy lo podrías vender por millones de dólares. En el primer puesto tenemos el NFT más sorprendente jamás elaborado por artista alguno. Se hizo tan ridículamente famoso que su precio dejó boquiabierto al mundo entero. Estamos hablando de Every Days, The First 5,000 Days, que en español sería todos los días, los primeros 5.000 días. Batió récord de ventas al venderse por 69.346.250 dólares. Ni sumando todos los anteriores llegamos a esta cifra astronómica. Esta pieza resume la labor artística de Biffle desde 2007, juntando en una sola imagen sus 5.000 creaciones, a razón de una por día. Sin lugar a dudas, una obra de arte digital imposible de copiar o plagiar. Esta histórica venta replantea la posibilidad de monetizar las creaciones de los artistas sin necesidad de que sus piezas sean tangibles. Es una locura del arte en el siglo XXI. La casa de subastas Christie's fue el escenario para esta venta icónica. Esto significó la primera vez en la que la histórica casa de 250 años de edad aceptara como forma de pago las criptomonedas y la primera en subastar un criptoactivo 100% digital. El boom de los NFTS está más que vivo en este momento. Su irrupción en el mercado está marcando una nueva era para el arte digital. Dejamos por fuera otras piezas igual de costosas e importantes. Sin embargo, el objetivo era que descubrieras el top 10 de los NFTS más caros vendidos a la fecha. Aunque no podemos despedirnos sin mencionar al CryptoPunk 2681, un zombie punk con la piel de color verde, gorra puesta y ojos de cansado o algo así, vendido por $556,781 dólares. Y a Nyan Cat, un adorable gato volador que deja un rastro en forma de arcoíris en su vuelo. Vendido el 19 de febrero de 2021 por la suma de $603,000 dólares. Creado por Chris Torres, ha dado la vuelta al mundo en numerosos memes. Déjanos saber cuál de estos NFTS es tu favorito. Además, ¿gastarías estas enormes sumas de dinero en adquirir una pieza de arte digital? No olvides dejar tu like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!